¿Qué tal amigos de FUT247? Soy mi amigo Carlos Gabriel de Anda y les platico que hay muchos rumores en Premier League desde luego todavía faltan algunos meses para que vengan estas transacciones el cambio de diciembre-enero, que hay todavía chance, hay unas dos semanas para hacer algún tipo de intercambio de transacciones, de compra de jugadores, etc. y bueno, suena mucho llorente para ir a Liverpool, así que acuérdese de eso suena mucho llorente del Atlético de Bilbao para ir a Liverpool, usted lo escuchó aquí primero suena incluso el caso de Sergio Ramos por este rompimiento con Mourinho Sergio Ramos le interesa al Chelsea y desde luego también recordar que Frankie Lampard está en sus últimas temporadas con el Chelsea precisamente e interesa por recomendación de Beckham al Galaxy de Los Ángeles así que bueno, usted estas tres situaciones las escuchó primero aquí desde luego nos beneficia a todos los que somos amantes de la Premier League sobre todo el caso, el caso de que vaya llorente y si en un momento dado Sergio Ramos pudiera también incursionar en Premier League pues todos estaríamos fascinados gracias amigos de Super Bowl 24-7, hasta la próxima